Dormir tranquilos hoy se ha convertido en algo imposible para los vecinos del bloque A de la residencial Barboncito en Miraflores. Y es que desde hace unas semanas deben convivir con un forado de tres metros al lado de sus viviendas que fue realizado para instalar un panel luminoso de 18 metros de altura. Ya, estamos directamente comprometidos. Está al lado de sus casas, de sus cuartos. Sí, mi padre tiene 96 años y está en esa ventana, señorita. Y él duerme con la ventana abierta porque le falta el aire. Mire usted la montonera que le pusieron. Según estos documentos, esta instalación estuvo a cargo de la empresa Alac Outdoor, que los vecinos denuncian obtuvo el permiso municipal antes de haber firmado contrato con la junta vecinal de la residencial. No entendemos cómo la municipalidad decide, porque en ese momento no había contrato de arriendo, cómo decido yo de que este panel queda bien bonito acá en esta esquina. Y dentro de la residencia. Y es dentro, en el área común de todos los propietarios. Pero el principal problema para estos vecinos de la residencial Barboncito es la ubicación de este panel luminoso. Que según el propio permiso dado por la municipalidad de Miraflores, tiene que estar ubicado aquí en la avenida Andrés Aramburú, número 370. Y no en el número 300, como actualmente se viene construyendo. Incluso en este importante documento se detalla que la distancia entre la avenida principal y esta obra tiene que ser de 6 metros con 40. ¿Qué acaba dónde? Pues aquí, al interior de esta vivienda, según lo que estamos midiendo. Situación de la que habría tomado conocimiento la municipalidad hace unos días durante una fiscalización. En la zona del forado logramos observar que una serie de tuberías han quedado expuestas y cercadas con triplay. Este panel luminoso de terminar de ser instalado incluso quedaría frente al hospital central de la FAB. Pero el riesgo para los vecinos de esta residencial es latente. Se han permitido construir todo esto de fuerza de alta tensión. ¿La misma empresa? La misma empresa. Si hubiera, digamos, una eventualidad, digamos, en el cortocircuito, se prende, explota todo esto, compromete los medidores. Imagínese usted el incendio que puede ocurrir acá. Nos contactamos con la mencionada empresa y la municipalidad de Miraflores y hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.